hola amigos desde youtube hoy les traje un nuevo producto no parlante sería el divón bombos power vamos a ver qué diferencia la potencia y que trae la comparación con la competencia más el primer unboxing vamos a hacer un boxein aquí está el parlante acá tenemos el manual tenemos la correa tenemos el cable usb para cargar el dispositivo y cable 3.5 para conectar otro dispositivo que no tengan bluetooth vamos a hablar del parlante diseño es bien robusto los bordes están es de goma es para protección de agua también caídas y aguas después y eso tenemos la conectividad es a bluetooth tenemos acá y también tienen la conexión nfc aquí tenemos el botón de encendido esta es la conexión para conectar dos parlantes del mismo modelo o de misma marca tenemos el para continuar la música y tenemos el volumen de control de volumen la potencia es de 30 watts tiene dos parlantes frontales y dos parlantes traseros que le hace sonar mucho más fuerte el lateral vamos a ver tiene la entrada usb que es para conectar dispositivos celulares o alguna tableta tienes el micro usb para cargar el dispositivo y el entrar auxiliar para conectar a otros dispositivos que no tengan bluetooth vía cable vamos a hacer una prueba del parlante como suena le traje el parlante jbl es una test que tal suena el parlante vamos a prender el parlante vamos a probar con la misma música en los dos modelos ahora vamos a probar el jbl también les sugiero cuando de que tienen la parla tiene dos atrás de dos frontal y dos atrás se escuchan de esta forma se escuchan mucho mejor mucho más potencia con mucho más potencia las veле de los modelos se escuchan mucho más potencia con mucho más potencia con mucho más potencia con mucho más potencia con mucho más potencia pero ¿cómo lo jong si este blanco? ¡Mua, no te quiero decirte que hay un gran resultado que este no te quiero hablar con mucho más potencia con mucho más potencia! ¿Qué es lo que quiero decirte? Sí, ¿qué que lo hago sobre una gran cantidad? Yo te quiero ayudarte a estas, ¿qué hay que hay que hay? Ese lo que me gustan, esto el dejo, es el que quieran me llamar, ¿Ya notaron la diferencia? Para mí, con el precio y comparación entre potencia, yo le recomiendo esto. Encima, el precio ronda a los 75-70 dólares comparando con el JBL Flip 4, que está a lo de 85-90 dólares. Le recomiendo esta, el D-Bomb Box Power, es muy buena y bien potente. Para añadir, no sé si le mencioné que es a prueba de agua, se puede mojar pero no sumergir, no le recomiendo. Para salpicador de agua, entonces cuando te vas a la piscina y de repente a los chicos se les salpica sin problema, pero no tienen la piscina, no es sumergible. Le recomiendo mucho que ahora estamos en época de vacaciones, de viaje, la gente que quiere escuchar las playas, le recomiendo esta, que es una selección muy buena para llevar de aquí para allá, encima que es a prueba de caída, también por el diseño que trae, bien protegido interior y exterior también. Yo personalmente le recomiendo esta para adelante, como había dicho, que en precio, potencia, es lo ideal. Yo digo que, si llevas a hacer una fiesta, pequeña fiesta en tu casa, creo que va a ser, o sea, no va a faltar, con este ya basta, ya con tanto. Esto te va a funcionar perfectamente. Así que en viernes, yo le recomiendo que compren si o si, en el parlante que se está saliendo mucho hoy en día, la gente no conoce la marca, pero cuando prueba, con la marca JBL, con este, la mayoría llevan, porque es bien potente y bien económico, ¿no? No se van a arrepentir, este parlante, Deepbomb, Bombbox Power, en serio, tiene que comprar, le recomiendo, sin problema. Bueno, esto es todo por hoy, si es que les gustó el vídeo, por favor, dale un like. Si quieren ver más noticias, suscriban y espero el próximo vídeo. Chau.